La cantante Belinda una vez más demostrando que es una de las famosas más hermosas en los Premios Platinos 2022. Belinda se presentará en la novena edición de los Premios Platinos 2022 en Madrid, que reconoce el talento de series y películas, y en su participación en la alfombra roja, lució un espectacular con un arriesgado vestido, con un sexual vestido de color negro, con escote en la espalda, una plataforma negra alta y un maquillaje en los mismos tonos. La cantante y actriz Belinda entregará un galardón en compañía del actor Álvaro Monte, famoso por su participación en La Casa de Papel. Según reveló la plataforma de origen español, en una entrevista es uno de los premios más importantes de la noche. De igual forma, aprovechó para contar a sus seguidores sobre su experiencia compartiendo créditos de niña con Alejandro Speitzar en 2002 y recordar el próximo estreno de su serie Bienvenidos a L.D. Belinda forma parte del elenco del próximo lanzamiento de la plataforma de stream Netflix Bienvenidos a L.D. el cual se estrenará el próximo 6 de mayo de 2022. La cantante regresará a la actuación con esta serie original de la plataforma, donde interpretará a África, una DJ con una personalidad misteriosa que será la clave de la historia. Belinda ha confesado que tiene nuevos proyectos en España, por lo que por algunos meses vivirá en el país, aunque no ha dado mayores detalles.